Mi compa, ¿qué le parece esa morra? De la cana bailamos sola, me gusta pa' mí Venga, y ya sabe que esta vuelta Que todos andan mirando, no, no Como baila, me acerco Y te pido todo un verbo Tomamos tragos enteros Solo tentación Y te oye, voy a contestar a tu familia Tendo no leal, vas a hacerme a mi hijo Que estoy muy loco, pero no hay voz Que aquí me grumban con mi acoba No soy un vato que tiene raro Pero hablando de corazón Te pongo un plomo Tomó, tomó, tomó Y agarró un pegadito de su nano Mi compañera creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios, que era tan perfecta Su sintonieta como modelo Tendo no leal, vas a hacerme a mi hijo Tendo no leal, vas a hacerme a mi hijo Tendo no leal, vas a hacerme a mi hijo Música 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 Gracias por ver el video